Ataques y Vergatuno ¡Cielos! Toda la ciudad está haciendo audiciones para camino al estrellato. Habríamos llegado primero si no hubiéramos tenido que esperar por ti. Eso fue porque el gato de alguien rasgó mi ropa. No me importa. Quédate aquí, señor gato. No puedo esperar más. Dame tu lugar, Harley, y haré tu tarea durante dos semanas. Tres semanas. Una semana. Trato hecho. ¡Deseame suerte! ¡Buena suerte! ¡Oku! ¡Pibi! ¡Gracias por desearme buena suerte! Aunque no la necesito. Yo estaba hablando con... ¡Mili, de hecho! ¡No puedo creer que no calificara nuestra abertura de sobaco! ¡Esta es mi canción de audición! ¡Siguiente! ¡Usted no reconocería el talento, nunca lo pateara en él! ¡Siguiente! ¡Me estafaron! ¡Oh! ¡Patea el cubo de nuevo! ¡Esa es buena televisión! ¿Estoy en televisión? ¡Hola! ¡Entre! ¡Estaré en camino al estrellato! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vuelvan! ¡Estoy pasando el cubo otra vez! ¡Cielos! ¡Debió traer su colección de ladrillos! ¡Oigan! ¡Qué hay de mí! Está bien, Mili. Vayamos a casa. Bien. ¿Adivina qué, tú? ¡Ah, Pibi! Cuando canten el programa mañana, dedicaré mi canción a mi propio amuleto de la suerte. ¿No crees que es maravilloso? ¡Oh! ¡Esto es noticia! A Coop le gusta a Phoebe. ¡Oh, no! Con este programa todos creerán que me gusta a Phoebe. Coop, tienes que calmarte. ¡Oh, cómo lo hago! ¡Phoebe va a dedicarme una canción frente a todo el mundo! ¡Coop y Phoebe sentados en un árbol besándose! ¡Nunca podré volver a mostrar mi cara en público! ¡Ah, Phoebe! ¡Basta de eso! ¡Hola, Coop! ¿Vas a verme esta noche? Me gustaría, pero... Me estoy mudando para la Antártida. Sí, ahí no hay televisión. Debes estar nerviosa. Es decir, ¿qué pasa si das una nota en falso o algo? ¿Qué puede salir mal cuando tengo mi propio amuleto de la suerte? ¡Adiós! ¡Buenas suertes de la noche! ¡Mi vida, está acabada! ¡No sé qué está pasando con la antena! A este paso nos perderemos el programa. ¡Hola, papá! ¿Se rompió el televisor? ¡Sí! No hay problema, chicos. Creo que vi unos repuestos en el sótano. ¡Oh, estas cosas parecen útiles! ¡Acéptalo! Todos verán a Phoebe dedicarte a esa canción, no importa lo que pase. Abajo encontré unas cosas que ni sabía que tenía. Ahora, ¿dónde irá esto? ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, tampoco! ¡Ven a perderte en nuestro nuevo televisor pantalla plana de alta definición con 500 canales! Papá compró este control remoto universal. Puede entrar en cualquier aparato electrónico, anular el código y manejarlo. ¡Genial! A continuación, la antesala de la antesala de camino. ¡Oh, cambia de canal! A continuación, la antesala de la antesala de camino. ¡De nuevo lo siento! ¡Y nuevamente! ¡Está en todos los canales! ¡No hay escapatoria! Olvida la tele. Vamos a jugar con mis autos a control remoto. Cuando se transmita este programa, todos en la ciudad, no, todos en el mundo van a creer que Phoebe me gusta. No, si evitamos que lo emitan. ¡Denis, eso es brillante! ¡Vamos al camión del satélite! ¡Denis, súbete a algo! ¿Por qué mis juguetes se volvieron locos? Es como si todo estuviera poseído. ¡Deprisa! ¡Señor gato! ¡Ah! ¡Fallaste! ¿Qué es ese sonido? Eso fue una trompetilla. Sacas la lengua y haces eso. ¡No! ¡Ese sonido! ¡Oh, oh! ¡La aspiradora robó de mi mamá! ¡No! ¡Activo el cierre automático! ¡Ajá! 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 ¿Quién puede resistirse a ver gente cantando en la comodidad de su propio hogar? ¡Es camino al estrellato! ¡Ajá! 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 ¡Un otro sueño que se va por el drenaje! ¡En seguida! ¡Se acabó! ¡Si vamos a ver a Phoebe en camino al estrellato, tenemos que pensar en grande! ¿A quién le importa? ¡Vamos, dulzura! ¡Ajá! 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 ¡Suprisa, Dennis! ¡Está regresando por más! ¡Seré la talla de camisa de papá! ¡Cumpleaños de mamá! ¡Ajá! ¡Demasiado tarde! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Me castigarán de por vida! ¡Es hora de limpiar! ¡Olé! ¡Yo lo distraeré! ¡Tú quítale las baterías! ¿Por qué yo? ¡Ah! ¡Ajá! 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 ¡Oh, cielo! ¡Ajá! 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 ¡Dejen el alboroto, vándalos! ¡Quiero ver cómo Phoebe le gana a ese francés! ¡Oh, no! ¡Comenzó el programa! ¡Ah! ¡Me brilla la nariz! ¡Maquillaje! ¡Mmm! Allí está la casa de Phoebe Señor Gato ¿Qué está haciendo allá arriba? Debe estar usando esa antena satelital para expandir el control remoto universal ¿Qué maldad planea, Señor Gato, con ese control universal? Más importante aún, ¿cómo vamos a detener la señal de transmisión? Las señales inútiles y las antenas no pueden recibirla Podríamos ponerlas en corto reflejándole sus propias señales ¡Brillante! ¡Si estropearía el plan de Señor Gato! Pero, ¿cómo vamos a reflejar? Oh, ¿por qué conformarse con un espejo cuando puedes tener toda una bola de espejos? ¡Genial! Para conocer a nuestra última concursante, hemos viajado hasta Bootsville ¡Oh, Jake! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Mira! Estoy soñando que alguien me pellizque ¡Dije pellizque! ¡Me equivoqué! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡A pasear! ¡Falta una última antena! ¡Espero que no hagas lo que creo que harás! ¡Todo Bootsville tiene fiebre de Phoebe y por nuestra competidora final, Phoebe! ¡Quiero cantar un tributo a alguien extra especial! ¡Ah! 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 ¡Son hombres! ¡Ah! ¡Y realmente lo amo! ¡Canto esta canción para... ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien hecho, Phoebe! ¡Alguien ahí afuera es un afortunado! ¡Ah! ¡Enseguida volvemos! Esta antena satelital de tapacubos que instalé resolvió el problema. ¡Sí! Y el ganador es... ¡El chico en la ducha! ¡Bien hecho! ¡Chico francés! ¡Ay, pobre Phoebe! ¡Miren! ¡Señor Gas está tan feliz por haber salido en televisión! ¡Qué está saltando! ¡Gracias!